Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mercedes Borges, estoy en representación del Comité Científico junto con la doctora Amela Osorio. Les damos la bienvenida al cuarto y último Ateneo del año 2020. En este caso tenemos un Ateneo muy especial organizado por el CEMIC, que contamos con la presencia de un invitado internacional. Algunos pequeños anuncios, les comentamos que el año que viene vamos a continuar con estos Ateneos, así que les pedimos que todos los centros interesados nos vayan escribiendo mails para anotarse para el año que viene al Comité Científico. Julia, si querés mostrar un poquito el cronograma de hoy. Bien, acá les muestro todas las personas que van a participar, la doctora Julia Laviano es la que va a llevar adelante la presentación. Luego el doctor Kostaniewski y el doctor Gota van a hablar acerca del diagnóstico, la doctora Cabral también va a comentar la patología y el doctor Dupont va a presentar al invitado internacional. Algunas aclaraciones, durante la presentación la doctora Laviano va a hacer un par de preguntas interactivas que les van a aparecer automáticamente en su pantalla. Ustedes simplemente tienen que cliquear la opción que quieran y enviar. Y al final de la presentación va a haber lugar, por supuesto, para las preguntas de la audiencia. Les pedimos que si pueden vayan volcando en el chat las preguntas que tengan y la doctora Amela Osorio al final de la presentación va a coordinar ese espacio de preguntas y también vamos a abrir micrófono a aquellos que deseen hacer preguntas directamente. Así que, sin más comentarios, Julia, podés arrancar cuando quieras con el caso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia Laviano, soy residente de tercer año de hematología del CEMIC y voy a presentar el siguiente caso. La paciente comenzó su enfermedad actual en julio del 2019. Ella tiene una edad de 52 años y su enfermedad fue un síndrome feril a predominio nocturno. Presentó rash, poliartragias y síndrome de Reynon. Ella, tres meses después de este diagnóstico, fue la primera consulta en CEMIC. Nosotros cuando la vemos, la vemos en mal estado general, con rash, máculo popular, en tronco, rostro y miembros superiores e inferiores y esplenomegalia con tres traveses de dedos por debajo del raborde costal. Dentro de los estudios de diagnóstico decidimos internarla, más que nada por el mal estado general y la fiebre persistente. Y dentro de esos laboratorios lo que tenía como dato positivo, trombocitopenia, una prueba cunsu directa positiva, tenía una pana glutinina que no tenía parámetros de hemólisis y una IgG lambda de 0.99 el pico monoclonal. Además presentaba fal de 365 y una albúmina de 2.5. Parámetros inflamatorios elevados, como ser eritrosegmentación de 137, una PCR de 12 y ferritina de 672. Dentro de las serologías de hepatitis B, C y HIV fueron negativas y dentro del estudio reumatológico tuvo fan y factor reumatoidea negativo. Estas son fotos de la paciente en el momento que presentaba el rash, bueno se puede ver en dorso y en la cara, lo mismo tenía en el resto del cuerpo. Y dentro del estudio inicial también le hicimos una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis y como datos positivos lo que podemos observar es que presenta a nivel de mediastino anterior una masa mediastinal, que esto tenía un tamaño de 5 por 3 por 4 centímetros, además presenta derrame pleural bilateral y nódulos pulmonares asociados a la pleura calcificados. Además presentaba, como se veía en el examen físico, una esplenomegalia de 16.4 centímetros. Y lo que no tenía era citis y tampoco tenía ganglios en retroperitoneo. Esta va a ser la primera pregunta con la cual vamos a interactuar. ¿Cuál es el primer diagnóstico inicial que uno se plantea con una paciente de estas características? Como opción A, sería enfermedades autoinmunes, como opción B, enfermedades infecciosas, C, malignidad, digamos oncomatológico u hematológico y autoinflamatorios difíciles. Dejamos un minuto para la votación. Bueno, finalizamos la votación. No sé si todos pueden ver, pero fue lo que nosotros también tuvimos la discusión. Si esto se trataba, el 36% votó por enfermedad autoinmune, un 4% por enfermedad infecciosa, maligna, un 38% y autoinflamatoria, un 21%, que fue lo que fueron las discusiones que nosotros tuvimos y es lo que van a discutir ahora Alex y Daniel. Buenas tardes. Mi nombre es Alex Kostianowski. Yo soy médico clínico. Estuve a cargo de la primera internación de la paciente en CEMIC. Y desde entonces soy su médico cabecera. Agradezco a la sociedad y a los organizadores del evento por darme la oportunidad de compartir con ustedes nuestras apreciaciones clínicas. En definitiva, nos encontramos con una mujer de 52 años cuyos datos más importantes del examen físico y del cuadro clínico eran la fiebre y el ras. Tenía artralgias con prácticamente nula artritis y una esplenomegalia clínicamente manifiesta. En los estudios complementarios, lo más llamativo era la marcada inflamación sistémica y algunos fenómenos de autoinmunidad en sangre también. Trombocitopenia, una prueba de CUMS positiva y una inmunoglobulina con un pico monoclonal en sangre periférica. En los estudios de imágenes, lo más llamativo era la masa en el mediastino superior y los nódulos subleurales calcificados. Cuando desde la medicina interna nos encontramos con una paciente con fiebre, lo primero a descartar siempre o a confirmar son las infecciones. Lo cierto es que si bien la paciente tenía fiebre y ras e inflamación sistémica, había elementos que nos hacían de alguna manera dejar de lado las infecciones bacterianas más comunes, tanto típicas como atípicas. Parecía poco probable que virus que pueden producir fiebre y ras, como ser el dengue, el parvovirus, fueran responsables de tamaño, compromiso sistémico. El HIV sabemos que siempre puede dar, sobre todo en la prima infección, un cuadro clínico de mucho compromiso con alguna citopenia, con algún fenómeno inmunológico y también con fiebre y ras. Cierto es que con una ELISA de cuarta generación negativa, las chances de que sea una prima infección por HIV eran bastante pocas. La tuberculosis endémica en nuestro medio siempre es un diagnóstico diferencial, sobre todo en la paciente con adenopatías y fiebres, y eso vamos a hablar, tuvo que ver con la decisión del gesto diagnóstico. Las enfermedades malignas, los tumores de órgano sólido, pueden ser causa de fiebre de origen desconocido, de vuelta parecido a las infecciones. Parecía poco probable que tanto compromiso sistémico fuera causa de algún tumor y ahí están enumerados los más frecuentes. Todavía más alejado en las posibilidades para nosotros, en nuestra apreciación clínica, eran las enfermedades de exposición ambiental pulmonar, como la silicosis, avistosis. Esto lo menciono a punto de esas imágenes pleurales, tributarias de la pleura, calcificadas. De vuelta, el cuadro clínico parecía exceder a una enfermedad tóxica ambiental. Desde la medicina interna nos interesa siempre diagnosticar enfermedades autoinflamatorias. Enfermedades autoinflamatorias son enfermedades raras, tanto las monogénicas como las poligénicas, sobre todo más raras en la edad adulta. Y lo cierto es que si bien la paciente tenía fiebre y tenía raras, no tenía características de las fiebres periódicas, con la periodicidad y síntomas característicos de estas entidades. Por eso, y me parece que en coincidencia con lo que votó la audiencia, de 36 y 38%, evidentemente era mandatorio, sobre todo desde nuestro aporte, intentar descartar o confirmar el diagnóstico de una enfermedad autoinmune sistémica. Una mujer en la sexta década de la vida, con fiebre, con rash, con inflamación, con trombocitopenia, con KUMS positiva, el lupus es un diagnóstico alternativo, muy interesante. Cierto es que el rash no era un rash típico del lupus, tenía poliartralgias, no tenía prácticamente artritis, y con anticuerpos antinucleares negativos, uno con bastante tranquilidad puede pensar que no estamos en presencia de un lupus. La artritis reumatoidea es otro diagnóstico que pensamos, la artritis que tiene un compromiso y un fenotipo, más de compromiso sistémico que articular, puede dar un cuadro parecido a este, recuerden que el síndrome de Felti, con fiebre, rash, esplomegalia y neutropenia, a diferencia de nuestra paciente, tenía trombocitopenia, puede dar algo parecido. Lo cierto es que con el escaso compromiso articular y con anticuerpos antipéptidos y trulinados negativos, y factor reumatoidea, como dijo Julia, negativos, un diagnóstico que tampoco consideramos con mucho sostenimiento. Cuando uno piensa en fiebre, en rash, y en la ausencia de infección y de malignidad, piensa en la enfermedad de estilo del adulto, una enfermedad rara, aunque la buscamos y a veces la encontramos, la enfermedad de estilo del adulto en general tiene artritis, artritis de grandes articulaciones, rodillas, codos, muñecas, que nuestra paciente no tenía. La ferritina en el estilo suele estar más alta, arriba de 1.000, 2.000, no era el caso de nuestra paciente, que estaba moderadamente aumentada, y el rash no era evanescente y no coincidía de manera sistemática con la fiebre. Tampoco tenía dinofagia, neutrofilia, que son los otros síntomas cardinales. De vuelta, cuando la lista empieza a correr hacia abajo y un paciente está con fiebre, tiene inflamación sistémica, no tiene infección, uno piensa en las vasculitis, pero cuando pensamos en vasculitis, tenemos que pensar en qué vasculitis puede tener un paciente. Las vasculitis pueden ser de pequeño, mediano, o de vasos de gran calibre. En general suelen afectar al órgano involucrado por isquemia, por la vasculitis misma, y esto puede ser en el pulmón, en el riñón, en el sistema nervioso, en la piel, con púrpura palpable. Nada de esto estaba presente en nuestra paciente. De mucho interés fue en este caso la enfermedad relacionada a IgG4, sobre todo porque convergen fenómenos autoinmunes, autoinflamatorios en su patogenia. Como ustedes saben, la enfermedad relacionada a IgG4 es una enfermedad fibroinflamatoria, tiene algún fenotipo que va más hacia la fibrosis, como la fibrosis retroperitoneal, la fibrosis de tejidos periaórticos, que nuestra enferma no tenía, o la inflamación, principalmente descrita esta enfermedad en contexto de pancreatitis autoinmune, afecta el páncreas y otras glándulas exócrinas, lagrimales, salivales, o tejido endócrino que tampoco tenía afectado a nuestra paciente. La sarcoidosis, uno podría pensarla como la contrapartida no infecciosa de la tuberculosis de una paciente que tiene fiebre, que tiene un conglomerado denomegálico, aunque las adenopatías en la sarcoidosis si bien son mediastinales, suelen ser biliares, no compresivas y simétrias, que no era el caso de nuestra paciente, tampoco tenía eritema nodoso, no tenía compromiso del ojo ni del nervio periférico. El síndrome autoinmune, el infoproliferativo, el ALPS, que es por un déficit, por una disregulación del FAF al ligando, es un diagnóstico interesante, cierto es que da en general adenopatías múltiples que nuestra paciente no tenía y eso creo que es un elemento a favor más allá, para pensar que no tenía esta enfermedad más allá de su rareza. Siguen nuestro pensamiento y no voy a hablar en detalle de esto porque lo va a hacer Daniel a continuación, pero evidentemente los disórdenes linfoproliferativos y enfermedades oncomatológicas estaban bastante altos en nuestra lista, sobre todo sin poder diagnosticar del todo una enfermedad autoinmune sistémica. Fue así como nuestra propuesta del gesto diagnóstico, si querés Julia pasar la próxima, fue hacer una biopsia de la masa mediastinal por mediastinoscopía y secundariamente en el mismo acto hacer por videotracotomía biopsia de los nódulos supleurales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la sociedad por invitarme a dar este Ateneo o a participar de este Ateneo acerca de esta paciente que la próxima que tiene fiebre, adenopatías mediastinales, rash cutáneo, manifestaciones de autoinmunidad y esplendomegalia. Desde el punto de vista hematológico, los diagnósticos que pensamos inicialmente eran que hay una enfermedad que tenga compromiso de mediastino y curse con síntomas B, quizás los linfomas B de mediastino, el primario mediastinal o un difuso con compromiso mediastinal puede dar síntomas B, fiebre, pero el rash cutáneo, la autoinmunidad y la fenomenalia no son tan frecuentes en este tipo de patologías. La enfermedad de Hodgkin se da predominio en mujeres con masas mediastinales, también puede manifestar fiebre, adenopatías y en algunos casos algunas manifestaciones de autoinmunidad o síntomas paraneoplásticos con autoinmunidad. Sin embargo, el rash cutáneo y la evolución un poco más agresiva nos parecía que no era correspondiente con el cuadro de la paciente. Los linfomas T, especialmente linfomas inmunoblásticos, puede causar con fiebre, un curso clínico bastante agresivo y puede solapar algunas manifestaciones de autoinmunidad. De hecho, puede ser confundido con un síndrome tipo lipus eritematoso sistémico y cursa con manifestaciones de anemia hemolítica, penomegalia y en ocasiones también puede tener hiperosinoculia. Este es un diagnóstico probable que pensamos. Linfoma B intravascular es un linfoma extremadamente agresivo que suele tener compromiso del sistema nervioso central y compromiso cutáneo y en determinadas ocasiones cursa con síndrome hemofagocítico. En este caso, nos parecía que el curso no era correspondiente con los síntomas de nuestra paciente y la agresividad de este tipo de patología prácticamente que de alguna manera lo descartábamos clínicamente. La enfermedad de Kastelman es otra gran simuladora de la hematología, puede presentarse en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes inmunocompetentes, asociados al HIV o no, y en el 100% de los casos suele tener fiebre, adenopatía, serpenomegalia y también manifestaciones de autoinmunidad, hipergamal ebulinemia, con lo cual eran otros diagnósticos probables aunque su frecuencia clínica no era nuestra primera evolución quizás. La enfermedad de Kikuchi es una enfermedad de curso relativamente benigno que suele cursar con la adenopatía cervical y rash cutáneo, pero la benignidad y la evolución de la paciente también alejaba un poco el diagnóstico de enfermedad de Kikuchi, que no lo tuvimos en cuenta. Y por último, la paciente tenía una adenopatía monoclonal, tenía una presencia de una banda monoclonal en el proteinograma, con lo cual podemos pensar si tenía alguna relación con la enfermedad de base y pensar alguna discrasia de células plasmáticas. Claro que la organomegalia, las fiebre o los síntomas B no son frecuentes en las discrasias de células plasmáticas y hasta ese momento la señora no había tenido más infestaciones óseas elocuentes. Sin embargo, fue un diagnóstico que se manejó de entrada. Posteriormente a esta discusión, pasaremos a la discusión de anatomía patológica que va a dar Cecilia. Muchas gracias. Perdón. La enfermedad de Kastroman, como dijimos, la enfermedad de alineación monoblástica suele cursar con fiebre y en la mayor parte de los veces suele tener múltiples compromisos nodales, suele tener rash cutáneo y manifestación de autoinmunidad. La enfermedad de Kastroman suele cursar con fiebre casi en el 100% de los casos, suele tener derrame pleural o derrame o líquido acítico abdominal y suele, en una gran proporción de pacientes, tener anemia por mecanismos inflamatorios o por anemia hemolítica autoinmune así como también tromocitopeña. Posteriormente a eso pasamos a los procedimientos diagnósticos. Bueno, muchas gracias Dani. Yo soy patóloga, trabajo en el CEMIC y lo que primero recibimos en realidad fue la biopsia de mediastino, de la masa mediastinal y una biopsia de pleura, una biopsia de piel y la médula ósea. Con respecto a la biopsia del ganglio linfático en realidad de la masa mediastinal lo que en realidad recibimos eran múltiples formaciones ganglionares que presentaban un tamaño aproximadamente de un centímetro y no excedían el centímetro y medio. Como vemos en la histología los ganglios linfáticos presentaban a este aumento una arquitectura que aparentemente parecía relativamente conservada pero había ligero engrosamiento capsular con bandas que atravesaban el parenquima ganglionar. No observábamos folículos linfoides evidentes este aumento y observábamos los senos abiertos es decir conservados y a nivel interfolicular un aumento de la vascularización pero sin esclerosis y presencia de células plasmáticas como vamos a ver más adelante. Siguiente. A nivel folicular los cambios que observábamos eran folículos linfoides con centros germinales con signos de regresión los mismos presentaban marcada hiperplasia y proliferación de células dendríticas foliculares pero que no presentaban rasgos displásicos y se hallaban rodeados por una zona del manto con linfocitos pequeños que se disponían en algunos folículos de manera concéntrica dándole aspecto característico en catáfilas de cebolla. Algunas de estas estructuras vasculares penetraban de manera perpendicular en el centro germinal lo que le daban un aspecto de tipo un patrón de tipo lollipop o en chupetín. La siguiente. A nivel interfolicular lo que observábamos eran playas de células plasmáticas de aspecto maduro algunos eosinófilos como vemos en el centro del campo y algunos inmunoblastos dispersos. La siguiente. En uno de los ganglios linfáticos remitidos nos llamó la atención esta expansión pericapsular que estaba constituido por células plasmáticas de aspecto maduro y que sobresalían más allá de la cápsula del ganglio e infiltraban el tejido adiposo periganglionar. La siguiente. Realizamos técnicas de inmunomarcación que evidenciaban los rasgos histológicos que veíamos con CD20 se observan los folículos linfoides que presentan los centros germinales en regresión con estas formas negativas que pueden ser células dendríticas foliculares y también estructuras vasculares como vemos en la foto de abajo a la derecha y no tenían o presentaban una disminución de las células centrofoliculares con BCL2 podemos ver el esbozo de más de un centro germinal rodeado por linfocitos del manto que son BCL2 positivos la siguiente con CD23 que es un marcador de células dendríticas foliculares evidenciamos este aumento o expansión de la trama de células dendríticas foliculares pero además a nivel de los centros germinales veíamos estas estructuras vasculares negativas con endotelios prominentes que ingresaban de manera perpendicular al centro germinal sin una esclerosis prominente la siguiente con respecto a la marcación para el área interfolicular observábamos con CD138 y manguan numerosas células plasmáticas que también las vemos en el espacio pericapsular arriba en la foto en la microfotografía la siguiente y estas células plasmáticas interfoliculares eran politípicas para cadenas livianas kappa y lambda como vemos en esta foto la siguiente sin embargo en la expansión perifolicular que veíamos con CD138 estas células plasmáticas presentaban restricción monotípica para cadena liviana lambda la siguiente como vemos en esta fotografía a mayor aumento eran difusamente positiva y podemos comparar con el área subcapsular donde se observan las células plasmáticas interfoliculares con una expresión similar de ambas cadenas la siguiente bueno a nivel interfolicular también veíamos algunos inmunoblastos con CD30 y realizamos herpes virus 8 la marcación del antígeno de latencia nuclear asociado a latencia lana que fue negativa y también IGG4 que evidenciaba algunos plasmositos dispersos muy aislados y no obviamente no alcanzaba el punto de corte para una enfermedad relacionada a IGG4 la siguiente entonces con estos hallazgos y un poco revisando la literatura y para graduar un poco las lesiones que veíamos basándonos en el consenso internacional de la enfermedad de Kastelman idiopática podíamos ver que en nuestro caso presentaba la mayoría de los centros germinales con signos de regresión que correspondía a un grado 3 presentaba una prominencia marcada de células dendríticas foliculares también correspondiente a un grado 3 una vascularización moderada correspondiente a un grado 2 la siguiente presentaba algunos folículos linfoides escasos hiperplásicos correspondiente a un grado 1 y presentaba una marcada plasmocitosis interfolicular en planchas correspondiente a un grado 3 es decir que teníamos características de una lesión hipervascular y también plasmocítica la siguiente entonces con todos estos hallazgos sabiendo que estos rasgos de tipo Kastelman son inespecíficos arribamos al diagnóstico de un ganglio linfático con características histopatológicas difusas de tipo Kastelman y sugeríamos que dado que estos hallazgos se observaban de manera difusa podrían o favorecían el diagnóstico de enfermedad de Kastelman si bien había que excluir otras enfermedades autoinmunitarias o infecciones virales que también pueden presentar estos rasgos morfológicamente también hacíamos hincapié en esta expansión pericapsular de células plasmáticas monotípicas para cadenas livianas lambda y era importante correlacionar también con la citometría de flujo que había sido negativa la biopsia de piel mostró una dermatitis perivascular y la biopsia de pleura una placa esclerogialina fibrosa la siguiente tratamos de determinar la monoclonalidad en este sector pericapsular porque muchas veces y más que nada en el Kastelman asociado a HBHB8 puede haber expansiones politípicas pero no clonales y en este caso disecamos estos dos fragmentos e hicimos una PCR pero no pudimos demostrar monoclonalidad sino que ambas poblaciones celulares evidenciaron un SMIER policlonal así que quizás probablemente sea que el tamaño de esta muestra fue insuficiente para determinar clonalidad la siguiente con respecto a la biopsia de médula ósea es una era una biopsia una médula ósea hipercelular para la edad y lo que nos llamaba la atención principalmente era el incremento de la serie megacariocítica con rasgos dismórficos formación de clúster laxos y en algunos megacariocitos signos de emperipolesis la siguiente también se observaban un aumento de células plasmáticas con CD138 pero que eran politípicas con cadenas livianas Kappa y Lambda y la siguiente le realizamos técnica de Gomory para evidenciar la fibrosis reticular que se hallaba incrementada de manera laxa con un entrecruzamiento de fibras finas y en algunos sectores un poquito más gruesas constituyendo signos de una MF1 y 2 siguiente bueno esto es un poco resumiendo todos los hallazgos de la médula y es interesante también saber que la citometría de médula ósea fue negativa para la demostración de células plasmáticas aberrantes bueno la próxima Juli la enfermedad de Casterman es un grupo heterogéneo de disórdenes difroporiferativos que comparten algunas características histológicas comunes el denominador común fisiopatológico es la secreción aumentada de interleuquinas especialmente interleuquina 6 podemos agrupar clínicamente en unicéntrico y en multicéntrico la variedad unicéntrica suele tener un curso benigno y habitualmente la cirugía suele ser curativa de estos pacientes en cambio la enfermedad multicéntrica se puede subdividir en aquellas que están asociadas al síndrome de Poens con polineuropatía órgano menglaria endocrinopatía lesiones cutáneas y la manapatía monoclonal en este caso las manifestaciones son similares al Casterman y el tratamiento se dirige hacia la enfermedad hacia la desgracia de células plasmáticas que está subyacente a esta patología por otro lado tenemos aquellos Casterman que están asociados a la infección por virus 8 en general se dan en pacientes inmunosuprimidos con una menor proporción de pacientes donde no se detecta la infección por HIV en estos casos el tratamiento suele ser de Rituximab combinado en determinadas ocasiones con los síntomas son similares en las tres subvariedades pero existe una subvariedad que se llama Casterman tipotafro que la próxima combina tromocitopenia derrame plural o derrame abdominal asitis anasarca puede tener milofibrosis fiebre difunción renal y algún grado de hepatosplenomegalia en general creemos que nuestra paciente cumplía con algunos de estos criterios dado que tenía trombocitopenia tenía un coletor clínico histológico compatible tenía derrame plural tenía fiebre refilosis reticulínica en la médula y frenomegalia también presentaba hiperplasia megacalucitaria en la biopsia de médula con lo cual nuestra primera hipótesis diagnóstica es que se trataba de un Casterman multicéntrico variedad tipotafro es necesario recalcar que estos pacientes que tienen la variedad tipotafro de Casterman multicéntrico idiopático pueden tener un curso clínico peor más agresivo al principio en los primeros meses de la enfermedad con una mayor mortalidad precoz que los pacientes con Casterman idiopáticos sin subvariedad entonces la próxima las preguntas que tenemos para nuestro experto invitado es si él le acuerda que tiene una enfermedad de Casterman y si la subvariedad puede ser la tipotafro cuál es el valor que tiene esta banda monocronal y si con esta banda monocronal nosotros podríamos haber sospechado un síndrome tipo Poein cuál es la primera línea que utiliza de tratamiento para enfermedad de Casterman así también como la segunda línea de tratamiento utilizada y si tiene la amabilidad de comentarnos y brindarnos datos acerca del registro internacional de enfermedad de Casterman muchas gracias buenas tardes debo presentar I'm going to introduce a David Feigenbaum he's an immunologist assistant professor of medicine at the University of Pennsylvania he's assistant professor at the Perman School of Medicine and he's in charge of the division of translation and medicine and human genetics he is leading the center for cytokine storm stormy weather and for the treatment and that laboratory he's an author of over 44 papers on immunology and if you have in near the last feature article of the last week in New England Journal of Medicine you're going to read his paper of cytokine storm he's a writer of two books of life's experience his own and he's a football player a rare American style football that is played with the hands with irons in the helmet and a towel in the wrist so I'm not going to comment about it and he is a definite world expert for the present care discussion please David go on with the first part of your talk then to whatever you want minutes discussing the diagnosis then we are going to go on out camp thank you David absolutely well thank you so much for that introduction and it's a real honor to be with all of you virtually I wish that I was with you all in Argentina right now physically it's actually snowing behind me here in Philadelphia so there are many many reasons why I wish the world was back to the way it was before COVID but you know we are where we are today and I hope that all of you are faring well are safe and healthy during this terrible global pandemic so in hearing about this case and in listening intently to the really terrific presentations that have been shared thus far this is a case that is not easy to put into a bucket I mean you saw some of the articles that we've published in blood about Castleman disease how it's different from other conditions within Castleman disease easy to put things into boxes and buckets this is not a case that fits easily into one of those boxes this is a patient that has a unicentric a single region of enlarged lymph nodes which is typically asymptomatic or mildly symptomatic as opposed to the multicentric form of Castleman disease where you have multiple symptoms so that's one thing the unicentric versus multicentric part is uncommon secondly this sort of monotypic plasma cell population is typically what we find associated with patients who have Poems syndrome so if they have a monotypic typically lambda restricted population they typically have polyneuropathy and I didn't hear that polyneuropathy was part of this patient's presentation so you would typically see a Poems presentation when you see a monoclonal protein further this sort of lambda restricted monotypic population can also be seen with HHV-8 associated multicentric Castleman disease where the HHV-8 virus is really what drives the cytokine storm and again HHV-8 was negative in this case and so Castleman disease is a complicated diagnosis this is a I would say a very complicated case of a very complicated disease I think that it was beautifully presented and I think really meticulously diagnosed given the challenges I wrote down a couple notes that if you all had reached out to me as part of making the diagnosis the couple things that I would have commented on is joint pain is also not very common in multicentric Castleman disease it can be seen but somewhat less common than other conditions like it the fibrous bands throughout the lymph node again would not be classic of Castleman disease however as was shown during the pathology presentation there are a number of features that are very consistent with Castleman like the proliferation of dendritic cells like increased plasma cells like increased vascularity and atrophic germinal center so there are a lot of things consistent with but also even the bone marrow is another one where there were certainly consistencies these these are the features that we often find in a Castleman disease patient bone marrow the increased megakaryocytes increased plasma cells the low grade grade one or two fibrosis so I guess all that to say there are things that are really pointing towards Castleman disease and things that are saying it fits within Castleman disease but it doesn't fit very easily into one of the buckets that we like to talk about and of course in medicine we all know nothing ever seems to fit perfectly into any one bucket but I would say this case in particular doesn't fit very squarely into any one bucket and on the previous slide there was a comment about if I would mention something about our Castleman disease registry so I run an organization called the Castleman disease collaborative network I also run the center that was mentioned focused on cytokine storms and as I'll share during my later presentation certainly have dedicated my life towards Castleman disease and part of our effort is to lead an international registry so any patient worldwide can enroll themselves online at cdcn.org slash accelerate and if you go to that link any patient in the world can go online they can consent themselves and we can then request their medical records extract all the data out and learn from each case so we've got about 400 patients that have enrolled into accelerate I know that there's some healthy competition with your colleagues in Brazil and we've got more cases from Brazil that are in Accelerate than we do from Argentina so I'm hoping that that rivalry between the two of you will inspire some of Accelerate so that we can learn from these cases and I think it's really critical anytime you have a rare disease that there's international collaboration you know if you study a very common disease you have more than enough cases of multiple myeloma at your institution or more than enough cases of multiple myeloma at Penn where collaboration isn't as critical because you can learn a lot at your institution but when it's a rare disease like Castleman disease it really is essential that we collaborate and not just that we collaborate within our region or within our country but really internationally so really honored that you asked me to be a part of this and I hope my comments helped to frame what is a really complicated case I wish I could tell you with more confidence I knew exactly what to do with this case but I am really eager to see how this patient responded to therapy because if the patient responded well to a complete excision of the mediastino lymph nodes that would make me feel confident that this patient is an atypical unicentric asthma disease patient if that's not the case and the patient responded really well to interleukin 6 blockade then I would say this is likely a good idiopathic multicentric calcium disease case even though there are some unusual aspects if the patient didn't respond to surgery didn't respond to IL-6 blockade but did respond to some sort of plasma cell targeting agent like Velcade or thalidomide then I'd say maybe this is poem syndrome but we will have to see and I'm eagerly awaiting to hear what treatments were used thank you next is outcome of the patient decision of treatment and after all your last long long run on plasma disease the time you want the time you deserve it to do so Julian bueno ahora vamos a seguir con la evolución de la paciente pero antes de seguir con la con el tratamiento y ya teniendo el diablo volvemos a hacer una votación para ver cómo tratarían o qué primera línea de tratamiento elegirían para esta paciente dentro del listado lo que tenemos es esteroides esteroides con rituximab quimioterapia quimioterapia rituximab inhibidores de metor como de oxirolimus anti interleuquina 6 docilizumab oxiltuximab y MITS como también está en la bibliografía la telidomía la pregunta bueno estamos en tiempo finalizamos la votación y dentro de la primera línea de tratamiento lo que eligió fue el 20% de esteroides un 40% de esteroides asociado a rituximab un 2% de quimioterapia sola y un 17% de quimioterapia asociada a rituximab después inhibidores de emetor no fue una opción elegida y antiinterleuquina 6 un 15% y MITS un 4% ahora les vamos a seguir contando cómo seguimos con nuestra paciente ella en esa internación que habíamos quedado en octubre del 2019 persistía con mal estado general persistía con fiebre profundizó la hipoalbuminemia y además la trombocitopeña por lo que una vez tenido el diagnóstico lo que elegimos fue iniciar la primera línea de tratamiento con meprendizona 2 miligramos kilos y rituximab en 4 aplicaciones de 375 metros durante este mes que estuvo con esta dosis de esteroides y el rituximab ella mejoró clínicamente los episodios febriles mejoraron los parámetros inflamatorios también y no tuvimos más registro del pico monoclonal dije gelanda en diciembre asociado al tapering de esteroides iniciaron los nuevos los síntomas iniciales reaparecieron volvió a tener aumento de parámetros inflamatorios anemia trombocitopeña hipoluminemia y lo que agregó fue dolor lumbar discapacitante que esto nos llevó en enero del 2020 internarla de nuevo para el tratamiento del dolor y para evaluar que le estaba sucediendo a la paciente dentro de los estudios que hicimos inicialmente se hizo una tomografía que a nivel de L4 y L5 se observaba esta lesión que era osteolítica que comprometía la cápsula y le hicimos un PET este fue el primer PET que tuvimos de ella y lo que se veía era a nivel muscular ella tenía un aumento de la captación con un SV promedio entre 4 y 5 y era predominio de más que nada de los músculos del cuello del dorso y era más que nada la región izquierda que estaba asociado también a una contractura importante que la paciente tenía por una posición antálgica por el dolor lumbar además en estas lesiones líticas que mostré en la tomografía anterior tenía una captación de un SV de 13 y lo que nos llamaba la atención es que tenía aumento metabólico de la médula ósea en lo que serían el sacro los ilíacos y a nivel proximal por eso decidimos hacer nuevamente biopsias diagnósticas como repetimos la médula ósea para ver si se seguía tratando si estábamos ante el Castelman y también lo que le hicimos una biopsia dirigida a la lesión que tenía en el E5 que ahora Cecilia lo va a comentar bueno en la biopsia correspondiente a médula ósea veíamos una médula ósea que su celularidad era normo celular para la edad y seguíamos viendo este incremento de la serie megacariocítica con esta tendencia a la agrupación algunos cambios de isematopoyéticos predominantemente en la serie eritroide y realizamos también técnicas de inmunomarcación con CD138 y cadenas vivianas K y Lambda que evidenciaban menos del 5% de células plasmáticas y las mismas eran polipíticas en esta biopsia realizamos también la siguiente técnica de Gomory para evaluar la fibrosis reticulínica y se observaba un leve incremento focal de algunas fibras constituyendo unos signos de una MF1 la siguiente con respecto a la biopsia ósea la biopsia ósea era de pequeño tamaño presentaba dos espacios medulares evaluables y algunos fenómenos de atricción pero en estos espacios lo que podíamos observar eran cambios predominantemente estromales con edema algo de necrosis fibrinoide y un aumento marcado de la vascularización que nos llamaba la atención se observaban algunos megacariositos dispersos pero no había clasperin y con CD138 cadenas vivianas K y Lambda también observábamos escasas células plasmáticas politípicas la siguiente bueno continuando con la evolución de la paciente en esa misma internación interpretamos que tenía refractariedad la primera línea de tratamiento y comenzamos una segunda línea de tratamiento que en nuestra discusión hubiera sido más apropiado empezar con tocilizumab pero por un tema de cobertura lo que hicimos fue elegimos quimioterapia asociado a un esquema que contenga bortezomib por eso elegimos backup hicimos 6 ciclos de esto la paciente mejoró el dolor lumbar pero estaba dependiente del tratamiento ella los 7 días antes del siguiente ciclo ya comenzaba con dolor lumbar con requerimiento de opioides y como complicaciones por la quimioterapia tuvo 3 neutropenias febriles que fueron 2 de foco perianal y una tuvo una colestitis que nos llevó en el último ciclo en los 2 últimos ciclos a bajar la dosis de ciclofamida por esto por esta evolución que no nos parecía que era la adecuada para el tratamiento que estaba recibiendo realizamos otro PET para ver si tenía progresión de la enfermedad y lo que nos encontramos en este segundo PET era que tenía a nivel de mediastino en el grupo 4R tenía una lesión con una captación de un SV de 3.9 y además presentaba fenomenal heterogénea que esta vez de menor tamaño de 140 milímetros que tenía pocos heterogéneos de captación con el de mayor captación de 5.1 en retroperitoneo tenía una adenopatía con una captación también de un SV de 4 y la lesión a nivel lumbar en realidad ahora estaba la captación más circuncripta a lo que era la lesión lítica y no a toda la vértebra con un SV de menor cuantía que la anterior que era de 13 bueno con esta evolución de la paciente con esta imagen que realizamos también nuestra conclusión fue que estaba refractaria la quimioterapia más el vortezomib por lo que decidimos iniciar una tercera línea de tratamiento que fue el tocilizumab a 8 miligramos kilo cada 15 días ella mejoró clínicamente negativizó los parámetros inflamatorios que esto sabemos que la misma droga produce la negativización más que nada de la proteína C reactiva pero tuvimos valores de hidrosegmentación de 8 que no lo habíamos tenido durante todo el tratamiento y además lo más llamativo es que la paciente mejoró la calidad de vida y volvió a tener sus actividades de la vida diaria que hacía un año que estaba con astenia y con dolores y que no podía hacerlo pero luego de la tercera aplicación tuvimos una complicación infecciosa severa con una severa faringomigdalitis con microobsesos que no hubo aislamientos ni bacterianos ni hongos ni tampoco virales estudiamos por si también tenía un síndrome monocliforme se descartó COVID por la pandemia que estamos viviendo y lo que hicimos por esta complicación infecciosa además de darle tratamiento antibiótico fue postergarle la cuarta dosis del dosis disumado en este tiempo de postergación lo que tuvimos es que la paciente los parámetros inflamatorios serían bajos pero comenzó a aumentar la LDH por lo que le buscamos si tenía parámetros de hemólisis y nos encontramos que tenía aptoglobina baja que tenía positiva la prueba de CUNF directa pero era diferente que la inicial porque esta vez era un anti en el estudio inmunomatológico inicialmente tenía una panaglutinina lo llamativo que la paciente cero negativa sus hijas que tiene dos también y el padre de las hijas también y nos fue transfundida con plaquetas que podrían estar contaminadas con glóbulos rojos así que lo interpretamos como que era un fenómeno autoinmune asociado la enfermedad pero no tenía ningún parámetro extra como no estaba anémica así que lo que creíamos es que tenía anemia autoinmune pero estaba compensada en octubre también de este año mientras que estaba pasando un poco todo junto ella tuvo recaída del rash y lo que hicimos fue interpretamos inicialmente que esto era recaída de la enfermedad por la discontinuación del tocilizumab lo que decidimos fue reiniciar mi aprendizón a dos miligramos kilo y el tocilizumab que lo bajamos la dosis a cuatro miligramos kilo dosis por la complicación infecciosa severa que ya tuvo como evolución a las 72 horas desapareció el rash e hicimos un tapering corto de esteroides que en realidad en siete días suspendimos la totalidad de los esteroides y tuvo como la última internación de ella con notropeña febril que no tuvimos aislamiento ni foco y lo que si le hicimos una tomografía que vimos que tenía nuevamente el derrame pleural nuevamente la esplenomegalia de 17 centímetros y en lo que era la columna no tenía ya dolor lumbar y las lesiones que se veían líticas se veían esclerosantes por tomografía entonces toda esta interpretación fue que quizás las dosis de tocilizumab que le reiniciamos que suspendimos los corticoides tempranamente con siete días y que la dosis de tocilizumab de cuatro miligramos kilo tampoco era suficiente por lo que volvimos a las dosis plenas del tocilizumab y además comenzamos con esteroides para descenderlos en ocho semanas esta vez y ella mejoró clínicamente está con recuentos hematológicos adecuados con 40 hematocritos en el último control bajaron los parámetros inflamatorios se fue la fiebre y se siente muy bien y antes de ayer le hicimos este PET para ver comparativamente con el que teníamos ya de hace unos meses y bueno lo que se ve es que la lesión en mediastino que marcaba no se encuentra más y lo que sí tenemos en el grupo 2R es una lesión con un SV de 4.7 lo más llamativo para mí del PET es que la lesión lítica que tenía en captación de tubo de 8 y de 13 no captan nada y las describen como degenerativas y dentro de cambios generales disminuyó la marcación del radiotrazador en todo lo que es la médula ósea la esplenomegalia de 15 centímetros que en 3 semanas con los corticoides y con el tocilizumab disminuyó 2 centímetros aproximadamente el vaso y que solamente tiene un foco hipermetabólico de 4 que previamente tenía múltiples no tiene adenopatías adenomegalia en el retroperitoneo y el derrame pleural que veíamos 3 semanas atrás ya no lo tiene y tampoco tiene asitis y el derrame pericárdico nunca tuvo y en el PET también se ve que no tiene así que bueno tenemos un par de preguntas que va a continuar Juan yes the questions to the experts are those that are shown in the slide should we continue with the same treatment I mean tocilizumab with entering and going back and forth with the steroids should we add steroids continuously or just with tocilizumab alone should we add or change to cyclosporine should we try with mTOR inhibitor sirelimus and what happens in the case of refractorinus could you answer do you have your lecture and maybe this part will be enlightening our evening and your snowy afternoon in Philadelphia so again really terrific clinical case presentation and also really wonderful to see how well the patient benefited from IL-6 blockade in the clinical history I was I almost doubted that IL-6 blockade would be effective because typically patients with a more monotypic population typically don't benefit from IL-6 blockade so just really terrific to see that this patient has benefited the way that the patient did benefit I think that my opinion would be to continue the course I mean this patient was dealing with some really significant issues and you all managed to control this case in a really beautiful way and so I would stay the course and to your point if the patient becomes refractory then I would consider trying a drug like siltuximab that also blocks interleukin-6 whereas tocilizumab blocks the receptor for interleukin-6 siltuximab blocks the ligand directly and potentially some of the toxicity associated with tocilizumab in theory could potentially be lessened if you're targeting the ligand directly who knows I wouldn't say to change treatment now I'm just saying stay on tocilizumab but if you run into issues I think siltuximab would be a worthwhile approach to consider I wouldn't switch away from IL-6 blockade I think it's wonderful that blocking interleukin-6 is working so well for this patient I wouldn't switch to cyclosporine or to serolimus even though obviously those drugs are much less expensive and they're oral so you don't have to deal with all the infusions I just think I'm so pleased to see how well the patient's doing that I wouldn't want to mix things up too much by trying to switch to cyclosporine or serolimus in my opinion one would it be best for me to present my 30 minute presentation now about Castleman disease or should I hold off before I present you are able to put your presentation right now and we are willing to hear you okay great I will share my screen right now I hope you guys can all see my screen so I focused on idiopathic multicentric Castleman disease but I certainly will chat a bit about some of the other forms of Castleman disease so just as a bit more of background on myself how I found myself where I am first off I was inspired to go into medicine because my mother was diagnosed with brain cancer when I turned 18 years old and watching her battle with a glioblastoma watching the way that she fought cancer and watching the way that her doctors helped her made me want to go into medicine so she unfortunately passed away a year after her diagnosis but it drove me to want to go into medicine so that I could treat patients like my mom so fast forward a few years to my third year of medical school at the University of Pennsylvania I was healthy treating patients on this path to take care of patients like my mom when out of nowhere I became critically ill I experienced multi-organ failure a lot of the symptoms you just heard from this last patient thrombocytopenia hypoalbuminemia anemia tremendous anisarca gaining over 70 pounds of fluid in my case I experienced a retinal hemorrhage that made me blind in my left eye temporarily I was very 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 sick I was on dialysis three times a week needed daily transfusions of platelets and red blood cells just to keep my counts out of critical ranges very very sick all with no diagnosis it took about 11 weeks for my doctors to finally do a lymph node biopsy so you all were certainly you know a lot quicker to get that definitive tissue than my doctors were but eventually the diagnosis was made of idiopathic multicentric castleman disease so I was diagnosed with this condition while I was in medical school and I was immediately started on interleukin 6 blockade so tuximab was undergoing a clinical trial here in the states and I was given an IL-6 blocker unfortunately it didn't work for me only about one-third of patients will benefit from IL-6 blockade which is why I was so pleased to hear that your patient benefited from IL-6 blockade because it doesn't work uniformly it did not work for me so I ended up needing multi-agent chemotherapy I got adromycin cytoxin etoposide belcade dext lidamide or tuxin that combination of seven drugs which is often used for multi-myeloma that's kind of the Little Rock Arkansas VDTA total therapy approach and so I got multi-agent chemotherapy it saved my life but unfortunately I went on to have many many relapses and between some of those relapses I realized that I was not likely to survive if I didn't find a drug that could maybe help to keep me alive so during medical school in between my relapses I started conducting laboratory research at the University of Pennsylvania on my samples really early on just my samples I couldn't get my hands on other people's samples but began trying to understand what was happening in my lymph node tissue in my blood in my bone marrow so I could maybe identify a drug that could be helpful for me and along the way I realized that this wasn't something I could do on my own so I became an advocate I connected with other patients other physicians other researchers that are all part of our community our Castleman Disease Collaborative Network working together because we realized that we couldn't do this alone and I hope that all of you will now become part of this army and I hope you'll be a part of our team in our global effort against Castleman Disease so a little bit about where we are right now so I tried to in this figure here which I'll show to you try to summarize kind of where the field is or at least where it was when we first set out so for years we've kind of understood clinical pathologically what does idiopathic multicentric Castleman disease involve so it typically involves flu like symptoms liver dysfunction kidney dysfunction these abnormal features within the lymph node and then bone marrow dysfunction we saw all of those things with the patient that was described today but for many years it was unclear well what was causing this particular clinical pathological picture back in the late 80s early 90s a good friend and collaborator of mine Kazuyo Shizaki discovered that interleukin-6 was elevated in a small it was actually only three patients when he first found it but he found interleukin-6 was elevated and he thought that maybe if you block interleukin-6 that that could be helpful for treating patients now even when he made that discovery he still didn't know why was interleukin-6 elevated in the first place he didn't know what cell types and we still don't know what cell types are the key drivers of interleukin-6 production or the etiology it's called idiopathic multicentric cause we don't know what drives it so you guys all voted in the poll on what kind of disease is this well all of you were right and all of you were wrong at the same time because it's kind of like an autoimmune disease it's kind of like a cancer it's kind of like an infectious disease it's kind of like an autoinflammatory it's kind of like them but it's kind of not like them so everyone got it right and everyone got it wrong and so where we are as a field is that there's immune hyperactivation there's excess production of interleukin-6 but we don't know why we don't know if maybe there's a pathogen there's some virus that's never been discovered before like HHV-9 or SARS-CoV-3 you know some sort of virus that hasn't been discovered that could be triggering this immune response I can tell you that we've been searching everywhere and as meticulous as we can for a pathogen we've done three separate pathogen discovery studies and have not found an acute viral infection or acute any sort of infection path any sort of pathogen that could be responsible for the cytokine storm now what we've learned from SARS-CoV-2 and COVID-19 is that there certainly can be explosive inflammatory states weeks after the pathogen is gone so what here in the states we call it MIS-C multi-system inflammatory syndrome in children that occurs weeks after the SARS-CoV-2 infection something like that could be happening here with Castleman disease where the infection occurs but you don't get the inflammation and the cytokine storm until weeks later who knows another hypothesis is that maybe there's a small monoclonal cell population a neoplastic and really in this case it's a paraneoplastic hypothesis that a small population of monoclonal cells maybe like those monotypic plasma cells that were identified in that particular lymph node that they're responsible for producing cytokines as a result of some sort of somatic mutation the last hypothesis is that maybe this is an autoimmune or autoinflammatory condition where there's a dysregulated immune response and certainly there's evidence in support of each of these so like I said we were all right and we were all wrong and so we've got work to do but the good news is is that regardless of what leads to this cytokine storm we know that if you block interleukin-6 with ciltuximab or block the IL-6 receptor with tocilizumab that a third of patients just get better all the clinical symptoms go away the pathology goes away and it's just a beautiful thing like it was for the case that you all described however for the two-thirds of people where blocking interleukin-6 doesn't work now we really don't know what's going on because really the only thing we knew about the IL-6 responders was that IL-6 was important now if IL-6 blockade doesn't work then we really don't have a clue what's going on so for those patients we give them multi-agent chemotherapy we give them drugs like those that I mentioned to really just obliterate the immune system and hope that that can fix the disease so if we zoom out and just think about Castleman disease in general so when you see a lymph node like was described earlier with really classic Castleman changes it's typically either unicentric so just one lymph node and unicentric patients typically have mild to no symptoms whatsoever or it's multicentric so multiple regions of enlarged lymph nodes and those patients are either have their MCD caused by this HHV8 virus which we spoke about or by a monoclonal plasma cell population like we see with Poem syndrome or through idiopathic multicentric beacinous we don't know what the cause is and I have to say that the reason that it's important to subtype is that subtypes really help you with figuring out how to treat HHV8 positive MCD patients they do really 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 well with rituximab the Poems associated MCD patients typically do quite well with plasma cell directed therapies like velcade like thalidomide whereas the MCD patients do pretty well with IL-6 blockade so trying to group them is actually pretty important for thinking about therapeutics a couple years ago or I guess three years ago now we published the first ever diagnostic criteria for idiopathic multicentric or Castleman disease and what we require is multiple regions of enlarged lymph nodes so the patient we described today would not meet IMCD diagnostic criteria because there were not multiple regions of enlarged lymph nodes it sounds like there was just a solitary enlarged lymph nodes in the thorax or in the mediastinum within those lymph nodes you need to take out a lymph node and see histopathological features consistent with IMCD like was really well articulated earlier and importantly you have to make sure there's a negative lana1 stain lana1 is an IHC stain you can do for human herpes virus 8 and lastly you need at least two of these 11 clinical or laboratory abnormalities things like flu-like symptoms hepatosplenomegaly anisarca cherry hemangiomas which are vascular proliferations on the skin you can see a lung disorder interstitial pneumonitis and then markers of inflammation like CRP low albumin decreased renal function anemia high or low platelets and then often you can see hypergammaglobulinemia that's a polyclonal hypergammaglobulinemia so then lastly it's really important to make sure you exclude conditions that can mimic IMCD and I thought that it was I thought these excluded disorders were really well described earlier as part of the presentation so a little bit more about IMCD so about a third of patients have historically died within five years of diagnosis of idiopathic multicenter Casima disease if you look in the United States across all cancers if you combine all cancers together about 68% of patients are alive at five years after diagnosis compared to 65% in IMCD so it's about as deadly as cancer when you combine all cancers together and it really as we said earlier really spans the intersection of autoimmunity malignancy and infectious disease we as I mentioned earlier have a wonderful international network of physicians and researchers have been part of our effort you can see there's a few dots in Argentina we need some more dots so I hope you all will join our network at cdcn.org there you can take in about one or two minutes you can fill out a profile become part of the community and we can make sure that when patients in Argentina contact us that we can let them know that you're interested in treating patients we can also engage you all in helping to identify the most important future research ideas and opportunities so I hope you all will join us as part of the CDCN but really our efforts have been so successful because we've had such a committed and amazing group of physicians and researchers from all over the world you can take a look on the website at cdcn.org slash research you can see a listing of all of our studies obviously you can't read them here because it's too small but if you go to cdcn.org slash research you can see all of the studies that are underway there was one study underway when we started back in 2010 and 2012 and now there are over 30 studies so again we'd love to collaborate and find ways to work with you and your colleagues so I'm going to take a little bit of time and not too long to highlight my particular case I mentioned that I had a very treatment refractory case and so this is a paper that actually was published in the Journal of Clinical Investigation about a year and a half ago and it's highlighting my case and two other patients with IMCD and as you'll see on the screen at the top of the screen you can see what treatments were given to me and then at the bottom you can see a chart of some important lab tests the vertical dotted lines represent when I was admitted to the hospital so you can see that in the first six months there were really serious spikes and valleys of platelet counts albumin and C reactive protein CRP over 300 milligrams per liter platelet count less than 10,000 so really severe spikes in these values and you can see high dose corticosteroids were used where Tuximab was tried it wasn't until Tuximab was tried it wasn't until combination chemotherapy with VDT was given that there was a nice year-long remission unfortunately I relapsed again and again needed VDTase chemotherapy for another year remission and when I relapsed and nearly died for the fifth time that's when I realized I needed to get involved in trying to find a treatment that could maybe save my life so what do you do when you don't respond to IL-6 blockade well you look at all the other things that have been reported you can see here that everything that had really been tried before hadn't worked for me so I dove into the data and we've been running cytokine panels on my blood leading up to my relapse and we were measuring 13 different cytokines about once a month and what we found was that during my relapse nearly all the cytokines were very elevated so we didn't know what to do with that but we found that two cytokines in particular began to rise in the weeks and months leading up to relapse so VEGF vasculinothelial growth factor which you're all very familiar with that began to rise about three months before relapse soluble IL-2 receptor which is also called soluble CD25 CD25 is a marker of T cell activation that also began to rise in the weeks leading up to relapse suggesting that maybe VEGF and T cell activation were important to my disease course we confirmed that by running a large serum proteomics panel and also through flow cytometry of my peripheral blood mononuclear cells and then thinking about VEGF we talked earlier about vascularization VEGF is one of the most potent angiogenic factors in your body and we know that increased vascularization is part of the diagnosis of idiopathic multicenter Castleman disease it's also something that we see on the skin I mentioned cherry hemangiomas these are literally blood vessels growing on the skin of Castleman's patients so this is very much consistent with the role of elevated VEGF and lastly capillary leak syndrome this is actually a picture of me shortly after one of my relapses and you can see the really tremendous fluid accumulation which can also be found with elevated VEGF levels so the position we were in is that we felt that it looked like VEGF production T cell activation and cytokine production were part of this syndrome but we needed to figure out what was causing it is there some sort of final common pathway and so I went back to the proteomics data and ran a series of analyses called pathway analyses where we found that the mTOR pathway was predicted to be important across all three of these things and so I ran a simple IHC for phospho S6 which is a marker of mTOR activation on normal lymph node tissue in my tissue this is a reactive lymph node as a representative image and you can see that there's some mTOR activation in just a normal lymph node brown is positive blue is a counterstain negative and then I stained my lymph node and you can just see really like night and day just how much mTOR activation there was in my lymph node tissue compared to our comparator groups and so what was exciting about this was though there was no guarantee that mTOR inhibition would work as an effective treatment we now had a promising approach we could think okay if there's tons of increased mTOR activation maybe if we can suppress mTOR activation with serolimus that could be effective in my case and so we did that we started treating it with serolimus and today marks 83 83.19 months since my last relapse and you know I say 83.19 months because I know that I can't round up I don't know if I'm going to make it to seven years which will be on January 5th but I also refuse to round down because I'm so grateful for these periods of remissions that I've had in this extended period certainly compared to my previous four remissions here in the States the New York Times called it doctor cure thyself which I think is a bit of an overstatement I think it should probably be doctor helping himself a little bit right now and hopefully for a lot longer but during this time I did have time and the ability to get married to my girlfriend at the time Caitlin and then just a couple years ago we had our daughter Amelia certainly something that I never never imagined so this is Caitlin Amelia and I around Amelia's first birthday and then Amelia's second birthday just a couple months ago certainly didn't ever think that I would live to see this and so now I spend my life and dedicate my life to trying to make it possible for these sort of memories to occur for other calcium disease patients so continue to advance the research to try to find more and better treatments for patients like me I mentioned earlier we published this in the Journal of Clinical Investigation about a year ago we also published just earlier this year describing increased mTOR activation across 26 Castleman's patients and then also on the same day we published another paper describing a potential mechanism that could explain the increased mTOR activation in Castleman disease related to type 1 interferon signaling which again highlights a potential overlap and link with what's seen in COVID-19 these are some photos on the screen of a patient who was very sick who benefited from sirolimus his name's Joey he didn't respond to first or second line therapy but then these are pictures of Lisa and Sergio two patients that also didn't benefit from IL-6 blockade but also unfortunately did not benefit from mTOR activation and both Lisa and Sergio passed away due to the fact that we didn't have any other therapies for them so patients like Lisa and Sergio really inspire us to want to continue to push forward research and along those lines I thought I would highlight where we were in 2012 and what we're doing to try to push forward research even further so on the screen here in white you'll see where we were and I'm going to superimpose where we are today so back in 2012 there was about 10,000 US dollars being spent on translational research and IMCD which really is not enough to make any progress since that time we've raised about 1.4 million dollars for research and external funders have invested about 10.1 million dollars towards Castleman disease research really expanding and pushing forward research for Castleman my lab got the first NIH grant ever to study IMCD a couple years ago we've now got over 1,200 patients in our registry one unified collaborative network with a unified research agenda we've got a biobank here in the states we actually can consent patients from around the world by telephone and then we can have blood samples sent to us for us to perform immunophenotyping and experiments on samples would love to collaborate with you all on that many questions remain despite the progress we did publish the first diagnostic criteria like I shared a bit ago we published the first ever treatment guidelines where we recommend IL-6 blockade first in all patients and in patients who are worsening critically than we recommend sorry cytotoxic chemotherapy we published a paper describing some biomarkers to predict whether you'll likely to get better with siltuximab or not siltuximab did become the first FDA approved treatment for IMCD back in 2014 and now there are it's actually two drugs in development so the drug I'm on sirolimus we have a clinical trial of here in the states and then also a drug that inhibits JAK1 and JAK2 ruxalidinib is a drug that we're really interested in as another drug that can be useful as was mentioned earlier I published a paper in New England Journal of Medicine a couple weeks ago describing the cytokine storm that can be seen in a number of conditions cytokine storm in Castleman disease cytokine storm in COVID cytokine storm in other settings and I think it was I'm biased but I think it was an important paper because for the first time ever Carl June and I came together to pull really all the published literature on cytokine storm and importantly principles that can help us to improve the treatment of cytokine storm disorders so I'm just going to close by sharing a few ways that all of you all can be a part of this effort so with your patients I hope you'll share the link to cdcn.org I hope you'll also share with them about how they can join our registry and our biobank at cdcn.org slash accelerate that's our registry I hope you'll join the physician researcher community at cdcn.org don't forget Castleman disease on your differential if you think someone might have an inflammatory condition might have a lymphocolliferative condition please remember Castleman disease we'd be thrilled to figure out ways to collaborate on research studies like our trial we have a number of open research positions and would be delighted if there are impressive trainees that you think would be interested and do a good job in roles here in Philadelphia if you're on Twitter I hope you'll help to spread the word with Castleman and with Chasing My Cure as was mentioned earlier I wrote a book called Chasing My Cure about my journey Chasing My Cure for Castleman disease and actually the book is soon to be out in Brazil and Portuguese it's certainly out here in the States thankfully it became a national bestseller recently here in the States and it's now getting to other markets around the world like China and Russia I have not seen anything about it coming to Argentina so maybe you guys will have to reach out to local publishers and see if they want to bring Chasing My Cure to Argentina and Spanish so this is just my last slide with some key lessons hope can have many different forms there's the kind of hope that in my case I went to my mom's doctor and I hoped that they would find a treatment for her and then there's the kind of hope where we started turning our hope into action we hoped for a treatment for me and we got involved in doing research there have been some low points along my journey and I highly recommend laughter as being a way to get through some really tough times I'm sure all of you especially during this COVID pandemic have found that laughing with the people you love can be really helpful I think it's important for us as physicians to communicate our limits what we do know what we don't know for Castleman's we don't know a lot the fourth is that solutions can be hiding in plain sight so the drug I'm on was available at my nearby CVS for years but no one ever thought to try it for Castleman's how many other drugs are just already out there that might be solutions and the last is that this really takes an army I hope all of you will be part of our army helping to raise awareness for Castleman disease for Chasing My Cure and for the Castleman Disease Collaborative Network so thank you all so much for your time this afternoon okay thank you David a lot it was a great talk it was very good to hear you I think we are all pleased to to have you here in our rounds it's really an honor for us and we have time for some questions and maybe I will share this space with Juan Juan I think you will be pleased to ask some questions too so we can do it if you want we can do it together the first question would be for David is there do you think is there an intention to approve to MAPA FDA was it approved to approve tocilizumab by the FDA was that the question yeah no interestingly not the reason being is that tocilizumab never underwent a randomized controlled trial for idiopathic multicentric Castleman disease it was just an open label study in Japan that led to its approval in Japan for Castleman's the FDA has indicated that they're not interested in approving tocilizumab until there's been a randomized controlled trial so for right now siltuximab is the only FDA approved drug for Castleman's here in the US okay then we have another question about the dosing tocilizumab and BEDF could help to make a differential diagnosis between poems and tephro is that yeah it's a good question I mean I think that what's tough is that poems tends to have very elevated VEGF levels and less elevated interleukin 6 tephro tends to also have high VEGF but not as high and tends to have high IL-6 higher than the poems so what's tough is that it's not very black and white it's not like one is really high and the other one is really low so for now that's not an easy way to differentiate poems is best differentiated by the M-spike plus polyneuropathy and Tafro versus NOS and IMCD is really differentiated by the patients with really low platelet counts and lots of fluid versus people with very high platelet counts high immunoglobulin levels and less severe courses and that's how we like to break up the IMCD patients question for you a small one we move over poem syndrome nearly all poems cases are lambda light chain restricted and maybe a correlation with amylo doses with this kind of Castleman disease type and the other related poems and Castleman centric pulmonary hypertension that is another issue that is not commented that was seen in other decades with clubbing and over 50 60 HG millimeters of pulmonary pressure yeah these are great points I mean I think that it's even when I try to bucket them into certain things there's these patients that fall in between and I think that poems one of my colleagues Fritz Van Rhee he likes to talk about Castleman disease as being like a chameleon where it can change colors and it's really not that easy to put into one box and I think the difference between a classic poems patient and a classic Castleman's patient is quite different but the reality is there's a lot of people in between where it's not so easy to distinguish pulmonary hypertension sorry say that again pulmonary hypertension as part of the syndrome yeah I mean I think that we definitely do see pulmonary hypertension like you said I see it more often with poems patients less often with the classic IMCD patients but as we said these diseases can present in a variety of ways okay Mahi have any other questions I guess we're close in the sharp time okay one more question okay I have a question but it's regarding diagnosis and also maybe Cecilia could add something to this it's about the tissues you received a lot of tissues from these patients and the question would be is it mandatory to have lymph node tissue to do the diagnosis it is yeah so we always say that someone you might think they have castleman disease but until you get the lymph node that's really the most important thing because as we discussed before there are a lot of things that can look like castleman's and if it's not castleman's you want to make sure you're treating whatever it is so we always say make sure you get a lymph node to confirm the diagnosis okay and last and short is there any role for stem cell transplantation in this disease there's not enough data there have been maybe 10 or so autologous stem cell transplants and maybe a handful of allogeneic stem cell transplants unfortunately there haven't been any long-term cases of long-term cures with either of them now the numbers are small so we probably need more before we can really say definitively but we all would be hopeful that autos or aloes would be curative but unfortunately that hasn't really been the case so they haven't been done very often frankly okay thank you I think we are in time Juan do you want to add any other question no I guess not because of the time just have the most grateful resources of our feelings with you Dave and just to accompany in your long trip as I was telling you I'm an ocean sailor so you are a football player that is quite a different thing because I am alone most of the time but you are alone also in your big trip long trip that you are going in your life so what we are going to do after this nice talk of you sharing our case is just to fulfill the what we call the regular administrative type of connection just to facilitate just to make it easy just to share our cases there is an intention last 10 years and joining cases for Castleman but that intention might be underscored on the time so big amount of thank you and have a good time have a good time of Christmas and Hanukkah and happy new year and magicians or whatever but what we need is a new year with hope that is the only thing of the future that is uncertain but the hope is our best feeling of the uncertain future so thank you so much and in the name and behalf of the Argentine Society of Hematology thank you all so much happy holidays thank you David también queremos agradecer a todo el equipo de CEMIC a Juan Julia Daniel Alex y Cecilia por la excelente exposición fue realmente creo que muy provechosa para todos y decirles que este fue el último Ateneo del año y nos reencontraremos en marzo ya tenemos varios en lista y les repetimos que los que estén interesados nos enviando el mail al comité científico para seguir diagramando el 2021 que esperemos que se pueda ir mejorando cada vez más este espacio que es tan útil en estos momentos de pandemia y creo que para allá ya va a quedar digamos como un espacio nuevo muy importante para nosotros así que bueno muchas gracias y creo que con esto ya terminamos y felicidades para todos gracias y felicidades recuerden que tenemos la asamblea el 29 Germán era el 29 no me acuerdo ahora es el 29 el 29 el 29 felicidades para todos felicidades para todos para estas fiestas tengan mucho cuidado hay algo que anda suelto bueno felicidades gracias